El peligro de la iglesia es que estemos durmiendo cuando las cosas están aconteciendo. Mientras hay un alma que lee este libro, el protestantismo no morirá. Batallas de Fe Lo que verás a continuación se presenta a modo de estudio. La responsabilidad por el contenido estricto de cada afirmación corre por cuenta de su autor. Buenos días y un feliz sábado para todos. Y qué sábado tan maravilloso, ¿sí? Estamos tan contentos de estar esta mañana en la presencia de Dios. Estoy orando de que el Señor nos bendiga ricamente ahora que entramos en esta parte del programa. Quiero que por favor inclinen sus rostros para que oren con nosotros. Nuestro Padre Celestial, te pedimos y oramos por un derramamiento poderoso de tu Santo Espíritu. Te agradecemos Señor por habernos traído aquí a esta hora. Usa nuestras bocas para que nosotros podamos hablar para tu gloria. Nuestras mentes para poder recibir entendimiento. Y en la medida que nosotros estamos hablando y compartiendo, también estamos escuchando. Perdona nuestros pecados y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de que comencemos el tema de esta mañana, yo quisiera leer para ustedes un par de citas de la hermana Elena White. Esta cita proviene del Review and Herald del 20 de diciembre de 1892. No hay excusa para que alguno de nosotros tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas. Y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años, no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. El paso del tiempo no convertirá el error en verdad y la verdad tiene la capacidad de ser imparcial. Ninguna doctrina verdadera perderá algo por una investigación cuidadosa. No tenemos por qué tener miedo el ver algo de una manera distinta o nueva. No hay más verdad para ser revelada. Luego de la publicación de señales de los tiempos. Del 26 de mayo de 1890. La verdad de Dios es progresiva, va siempre en aumento. Va siempre en aumento. Mucho ha sido perdido porque nuestros ministros y la gente han concluido que hemos tenido toda la verdad esencial para nosotros como pueblo. Ha habido una gran pérdida debido a que nuestros pastores y nuestro pueblo han llegado a la conclusión de que ya hemos recibido toda la verdad. Pero una conclusión tal es errónea. Y armoniza con los engaños de Satanás. Ya que la verdad se estará desplegando constantemente. El título del mensaje de esta mañana es Una Iglesia Gloriosa. Si tienen sus Biblias, quiero invitarlos a volver conmigo al libro de Efesios 5, versos 25 a 27. Y si ustedes tienen sus Biblias, por favor, vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 25 al 27. Y notense cuidadosamente la palabra de Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo quiero que ustedes vean esta mañana que como un pueblo de Dios tenemos un privilegio de altura y santo. Y sin embargo, tenemos la responsabilidad de que nosotros tenemos que vivir la vida de Cristo. Que el poder del cielo, la gloria de Dios, pueda ser vista en las vidas del pueblo de Dios. Esto lo declaró Pablo en 1 Corintios 9, versículo 27. Yo colpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Dios nos ha creado a ti y a mí en la imagen del cielo. Nosotros no fuimos creados a la imagen de los animales. Por tanto, nuestras vidas deben replicar la imagen de Dios. Un Dios que dice, ven, vamos a razonar juntos. El poder habilitado por Dios en el hombre es la habilidad de poder razonar de causa a efecto. Y por esta razón, a nosotros entonces la mente se le da el poder de gobernar nuestra carne o nuestros cuerpos. Y no, en caso contrario, el cuerpo controlar la mente. Que esta mente esté en vosotros, la mente de Cristo, Jesús. Y luego vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 13. La Biblia declara, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Yo quiero dirigir su atención a algo que ocurrió hace unos tres años. En los Estados Unidos. Hubo un ejercicio militar que tuvo lugar en las costas de los Estados Unidos. Fue uno de los ejercicios militares más complejos y más grandes que se ha hecho en la historia moderna. Fue llamado Jade Helm. Y este título se llamó Jade Helm. Suas acronymas son Joint Assistance for the Development of Execution, Homeland Eradication of Local Militia. Y este Jade Helm, lo que es, es, cada una de estas letras significa Asistencia Conjunta para Desarrollo y Ejecución, Erradicación Patriota de la Milicia Local. Sus siglas están en inglés. Estos ejercicios militares fueron hechos Con la expectativa de que algún evento de gran crisis, de gran magnitud, podría tomar lugar en los Estados Unidos. Entonces, la milicia norteamericana empezó a unirse, a juntarse y a empezar a hacer esos ejercicios de guerra, de preparación para guerra. Anticipando, de que en algún momento de la historia, Que podría ocurrir en el futuro, un levantamiento social que llamaría por la, el llamado a una ley marcial. Estos ejercicios se llevaron a cabo desde el 15 de julio del 2015 al 15 de septiembre del mismo año. Todo esto salió a través de los medios sociales, las redes sociales y la internet. Y de hecho, esto creó tal conmoción dentro de la milicia, que más de 800 grupos se estuvieron preparando en caso de que el gobierno tomara el control. Ahora, la cosa interesante es que este ejercicio militar de tres meses tomó lugar justamente antes de la llegada del Papa a los Estados Unidos. Esta iniciativa militar ocupó, se llevó a cabo en nueve estados de los Estados Unidos. Ahora, yo quiero que hablemos un poco de que es lo que la Biblia dice, sobre que es la abominación desoladora. Este se encuentra en Lucas 21, versículo 20. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción o desolación ha llegado. Y fue durante estos tres meses de ejercicios llamado Jade Helm, que vimos como los ejércitos se iban reuniendo. La desolación a la cual Jesús se refirió en su tiempo. Esto se refiere a la destrucción del templo en Jerusalén por las fuerzas romanas en el año 70. Pero nota ese momento el proceso en cómo ocurre esta desolación en el tiempo de Jesús. El ejército de Cestio Gallo vino en el año 66. Jesús habló de esto en Mateo 24. Y él dice, cuando veas la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, estando en el lugar santo, el que le entienda, esto sería darles a ellos la idea de un evento que les ayudaría a entender que en ese momento ellos tendrían que dejar Jerusalén. porque tres años y medio después aquellos ejércitos regresarían. Amados, estoy aquí para decirles que yo creo que en septiembre del año 2015 la abominación desoladora estuvo y estuvo también en el Congreso el 24 de septiembre del 2015. y estuvo en el lugar donde no debiese. Vemos una combinación de iglesia y poder civil cuando el papá estuvo allí en el Congreso el 24 de septiembre. Así que yo quiero que ustedes entiendan esta mañana que la profecía bíblica está en cumplimiento. Ahora, yo quiero que veamos las dos fases del proceso de cómo la imagen de la bestia se está moviendo hacia el cumplimiento de la ley dominical nacional. Apocalipsis 13 y 15 dice lo siguiente y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que no la adorase. Ahora, notecederán el proceso de dos fases de la imagen de la bestia. Primero él hablará Y esto significa que él va a dejar en conocer cuáles son sus intenciones. Cuando el papado estuvo en el Congreso en septiembre del año 2015, él estaba haciendo conocer sus intenciones. Leyendo desde la encíclica, que está llena de lenguaje sabático. Él estaba reportando al mundo sus intenciones de lo que ha de venir. Y más importante, yo creo que esto fue permitido para enviar una señal a cada adventista del séptimo día. Pero el punto, el asunto es este. Jesús dijo, El que lea, entienda. Pero la Biblia nos dice, Los entendidos comprenderán. La sabiduría, el entendimiento de un adventista del séptimo día, es que hemos de haber visto la señal de un Papa que vino, y que darnos cuenta que a esto solamente está unida la desolación. El segundo fase de este proceso, es no solamente que este poder de este bestia va a hablar, pero que él va a causar, él va a hacer, significa que él no solamente va a hablar, sino que él va a llevar a cabo sus intenciones. La primera parte ha sido cumplida. Él ha hablado. Él ha hablado en contra del verdadero sábado. El sábado, el séptimo día. Y en su lugar, Él ha reemplazado el verdadero día de reposo con las tradiciones, con el dogma y las doctrinas de la Iglesia Católica. Y ahora nos queda nosotros como adventistas del séptimo día, y que conocemos los tiempos, que ahora es el tiempo, que nosotros debemos despertar de nuestro sueño, porque ahora está nuestra salvación más cerca de lo que pensamos. Oh, que el pueblo de Dios, pueda aferrarse de los cuernos del altar, y comenzar a aclamar y entender que nuestro tiempo está cerca, y que nuestros corazones deben estar bien con el Rey. Oh, que nosotros nos podamos encontrar en el trono de Cristo. Llamando a su nombre. Padre, vacíame del pecado. Quita de mí mis debilidades. Dame la totalidad de tu gloria. Para que el poder del cielo pueda ser visto en mí. Para que nosotros podamos representar correctamente al Rey de Reyes. El que ha de venir pronto en un caballo blanco. Aquel jinete de caballo blanco va a empezar su camino. Y vamos a estar en ese número de los fieles. ¿Quién dice amén? Vean cuidadosamente lo que dice la sierva del Señor en el comentario bíblico, volumen cuatro, páginas en su versión en inglés, 1145. Los judíos, después de su largo cautiverio, no harían ninguna imagen. La imagen sobre la insignia o estandarte romano, ellos llamaron una abominación. Especialmente cuando estos emblemas fueron colocados en un lugar importante para ellos respetar. Especialmente como un lugar prominente para ser respetado por ellos. Especialmente como una violación del segundo mandamiento. Cuando la insignia romana fue colocada en el lugar santo del templo, ellos miraban esto como una abominación. El Papa ha venido y ha puesto su estandarte. Y no era en un lugar santo. Pero ahora mismo Dios está ordenando su ministerio en el lugar santísimo. Al publicar el falso día de reposo delante de todo el mundo. El santuario celestial estuvo contaminado. Y así Dios, ahora mismo, está en el proceso de mirar a esta tierra. Para saber quién está colocando su campamento con Él en el cielo. Y no estando colocando las banderas al lado equivocado del muro. La hermana Juan continúa diciendo, La ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará el mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directa a los días finales. Y luego vamos a continuar a eventos finales, página 104. Donde ella dice, no está lejano el tiempo. Que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyes de los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación. Y yo les quiero decir a ustedes esta mañana que ya el Papa ha asumido poder. Él todavía no ha llegado al clímax o al tope. Pero el Papa se está moviendo a través del mundo haciendo alianzas con cada líder mundial. Yo leí recientemente de que el Papa se acaba de reunir con todos los líderes del Banco Mundial. Él se ha reunido con todos los especialistas en tecnología de Silicon Valley o el Valle del Silicon en California, Estados Unidos. Él ha estado en reunión con todos los líderes de pensamiento en el mundo. Y en febrero del año 2019 él tiene una cita para sentarse también a conversar con el líder de Arabia Saudita para hacer una unión entre cristianismo y el Islam. hermanos y hermanas yo declaro a ustedes hoy día de que estamos tan cerca al fin que no debemos estar durmiendo. Y si usted está durmiendo, despierte. Y si usted se está reclinando, siéntese bien. Si usted se está yendo para atrás, párese. Para que cuando Jesús venga, todos podamos ir con Él. Ahora bien, yo creo que el tiempo en el cual el Papa visitó a los Estados Unidos en el año 2015 fue importante por esta razón. El 23 de septiembre fue el día de la expiación. Y en el calendario judío, el día de la expiación es algo sumamente importante. Es una fecha importante para adventistas del séptimo día. Nuestras verdades fundamentales están sobre la base del 22 de octubre de 1844. El cual fue el día de expiación. Ahora yo quiero que ustedes vean esto. En Jerusalén, en el tiempo del sitiado de Jerusalén, en el año 66 hasta el año 70, transcurrió un periodo de tres años y medio. Eso que fue lo mismo, y aquello que se ha hecho es lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que vemos en esos tres años y medio en la historia, se está replicando ahora mismo. Ahora bien, amados, en Mateo 24, 15, declarando sobre la abominación desoladora, dice, Esa palabra donde dice, es la palabra griega histami. Y la razón por la cual esto es tan importante, es porque Hechos 17, 31, dice esto. Porque Él ha establecido un día. La palabra establecido allí es la palabra histami. Que simplemente significa esto. Porque ya que el juicio comenzó en un día señalado, establecido, lo cual es histami. Es la misma palabra también que se utiliza cuando nos referimos a la abominación desoladora. Histami. Y esto significa que cuando el Papa estuvo allí, Él estuvo en un tiempo establecido. Lo que significa que en el cielo, Dios comenzó el juicio de los vivos. Ahora, muchos de nosotros creo que todos conocemos a esta persona. Su nombre es Tony Palmer. Y Tony Palmer en el año 2014, para lanzar la agenda papal, habló a una multitud de líderes evangélicos. Y Él les dijo a esa multitud que Él había venido con el poder de Elías. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué era su propósito? ¿Para qué vino Elías? Para traer los corazones del Padre a los hijos y los hijos a los padres. El traer a los corazones de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. ¿Qué estaba diciendo literalmente? Es que Tony Palmer, Él estaba allí para asegurándose de que una alianza ocurriera entre los cristianos evangélicos y algunos de ellos, uno de los líderes de pensamiento cristiano más importantes de la iglesia hoy en día, para que sus corazones estén unidos al papado. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque el Papa tiene una agenda. Y Él vino como el mensajero Elías. Ahora, esta es la pregunta que yo quiero hacerles. ¿Hay una línea de tiempo que está asociada con Elías? Y yo les voy a decir a ustedes, ¡sí! En Santiago 5, versículo 7, ¡Santiago 5, versículo 7! Por tanto, hermanos, tened paciencia. Mirad cómo el labrador espera el preciado fruto de la tierra. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ahora, nótese cuidadosamente. Él se refiere a Santiago a la lluvia temprana y la tardía como teniendo la capacidad de poder traer fruto precioso. Y en ese mismo capítulo, versículo 18, La Biblia habla de Elías. Él siendo un hombre de pasiones tal como nosotros. Y sin embargo, la Biblia dice, Él estaba ahí tres años y medio y no llovió. Llovió. Pero después, El preciado fruto de la tierra vendría. En otras palabras, cuando Elías oró, Y la lluvia vino después de que Elías oró fervientemente delante del trono de Dios. Ese era un símbolo de la lluvia tardía. Tres años y medio. Tony Palmer vino como el mensajero Elías y la agenda, el tiempo que está manejando el Papa, es tres años y medio. Cuando Juan el Bautista vino como mensajero, Antes de la venida de Cristo, Juan el Bautista terminó siendo decapitado. ¿Saben lo que le pasó a Tony Palmer después de que él llegó y expuso la agenda papal? Él también murió. Ahora, escuchen cuidadosamente a lo que voy a decir ahora. En septiembre 27 de 2015, El 27 de septiembre del 2015, El Papa vino a la ciudad de Filadelfia. Y fue allí donde tuvo la reunión de la familia, Y fue allí donde tuvo la reunión más grande del concilio de la familia. Y notese cuidadosamente, 80,000 personas asustieron. ¿Y cuál era la agenda? Hablar a las familias. ¿Cuál es el mensaje de Elías? Es un mensaje principalmente a las familias. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo. Y nosotros amamos a nuestros hermanos católicos. Amén. No estamos en contra de los católicos. Pero estamos en contra de la mentira. Ahora, fíjense bien uno de los principios que ha sido llevado a través de la iglesia católica. Esto lo hemos tomado de dinámica católica. Dios salvó a María, afirman ellos, de tener algún pecado y quebrantamiento en primer lugar. Cuán apropiado que la mujer quien llevó a Dios en su vientre, sería pura y sin pecado. Aquí, a María se le eleva para ser igual a Dios. Y en algunos círculos, se le exalta aún por encima de Dios. Ahora, ¿por qué esto es significativo? ¿Por qué es importante? Yo quiero que, por favor, pensemos acá un momento. Vamos a leer Efesios 5, 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él es el salvador del cuerpo. Ahora, fíjense la analogía que Cristo nos muestra. Que el esposo representa la cabeza, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso significa que la mujer, la esposa, representa el cuerpo. Ahora, yo quiero que pensemos en esto un momento. ¿Qué ocurrirá si una persona se considera a sí misma la cabeza del hogar, la cabeza espiritual, cuando no es un hombre, cuando es una mujer. significa esto, entonces, que el cuerpo está en control de la cabeza. Y esta no es la forma que debería ser. En un aspecto natural, la mente, la cabeza, es lo que controla el cuerpo. Cuando está en reversa, eso está fuera del orden de Dios. Por tanto, el ordenamiento, la ordenación de mujeres, no encaja en el paradigma bíblico. Ahora, mientras las mujeres son muy talentosas, y tienen muchos dones y pueden hacer muchas cosas, su tarea no es ser la cabeza espiritual. Esa es una tarea que se le ha sido asignada al varón. Nosotros estamos enfrentando una crisis en la Iglesia Adventista el séptimo día. Hay grandes números que están en contra de este principio bíblico. En muchas divisiones y uniones a través del mundo. Hay líderes rebeldes quienes están guiando hacia el ordenamiento de la ordenación de mujeres. Yo quiero que ustedes vean algo. En el libro de Mateo, capítulo 23, Jesús pronuncia aquí palabras de desolación a los líderes de Israel. En el versículo 38, la Biblia nos dice, ¡Equí vuestra casa os es dejada desierta! Él estaba hablando a los líderes de su tiempo de que ellos habían llenado la medida de la copa de iniquidad. En realidad, notezca cuidadosamente el versículo 32. Jesús habló estas palabras. ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres! En otras palabras, Jesús estaba diciendo esto. ¡Has llegado al punto de que has cometido tal iniquidad de que no puedes volver atrás aun cuando quisieras! En otras palabras, ellos han llegado al punto donde han cometido blasfemia contra el Espíritu Santo. el pecado que es imperdonable. Ahora, yo les hago una pregunta esta mañana. ¿Podría ser que nosotros como Adventistas del séptimo día hemos llegado un tiempo en nuestra historia que quizás la copa está llena? ¡No soy Dios! ¡Solamente Dios puede determinar eso! ¡Pero yo quiero que veamos algo esta mañana! Dentro de la Iglesia Adventista del séptimo día tienen un líder transgénero que opera y funciona como líder en la iglesia de California Hollywood Church tienen un anciano transgénero que oficia como tal en una de las iglesias de Hollywood de la Asociación del Sur de California en el norte de California en los últimos dos años una lesbiana practicante fue bautizada como miembro activo de la Iglesia Adventista del séptimo día. Otra señal que muestra que el cierre de la gracia está en su camino es que nosotros se nos dijo por Elena de White que antes del cierre de la gracia veremos cada cosa fuera de control gritos y baterías de tal punto que la presencia del Espíritu Santo no podría ser discernida. Hay algunos lugares en los cuales un sábado de mañana que se veía más como una discoteca en vez de un santuario santo. Pero no solamente eso. Recientemente ha salido un sermón en la internet y su título es Katelyn is coming titulado viene Katelyn Katelyn es un profesor transgénero y Katelyn es un profesor transgénero y en este sermón que fue predicado por un pastor ordenado y uno de los líderes de nuestra institución y uno de los líderes de nuestra institución se habló de frente sobre la integración de la gente homosexual en nuestras instituciones. Pero no solamente eso vemos todo viento de doctrina que está pasando en la iglesia yo declaro a ustedes esta mañana no he visto nunca en mis 54 años de vida no he visto tantas doctrinas infiltrando la iglesia no estamos hablando de estar en un lugar del espectro si eres liberal o eres conservador sino que falsas doctrinas han invadido toda la iglesia ahora escuchen cuidadosamente lo que estoy a punto de decir Jesús en su tiempo condenó a los líderes por sus acciones y pronunció el cierre de su gracia en su tiempo tres años y medio antes y por qué fueron condenados porque él los denunció de levantarse contra los profetas de Dios asesinarlos y estar en contra del pueblo de Dios yo les declaro esta mañana que la iglesia moderna adventista del séptimo día muchos se han hecho culpables de asesinar a los profetas entendiendo por los profetas los dos testigos del antiguo y del nuevo testamento ¿cómo? al ignorar la enseñanza bíblica clara y plena concerniente al punto de la ordenación de mujeres hay un testigo en el Nuevo Testamento en Primera de Timoteo 2.19 que dice que una mujer no debería usurpar su rol o autoridad sobre un hombre y también hay un testigo en el Antiguo Testamento en el libro de Isaías y yo quiero introducirlo a ustedes a este pasaje ahora mismo en Isaías 3 versículo 12 veas cuidadosamente lo que dice la palabra de Dios por favor escuche cuidadosamente los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él pueblo mío los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos ahora nota si cuidadosamente lo que dice el versículo que si las mujeres son colocadas en lugares o posiciones de autoridad espiritual el pueblo de Dios va a ser guiado por caminos engañosos ellos van a errar ahora vamos a notar cuidadosamente cuál es el resultado de esto versículo 13 versículo 13 dice que debido a que la iglesia ha tomado el camino equivocado con el cuerpo guiando la cabeza en vez de la cabeza guiar al cuerpo Dios comenzó juicio sobre la iglesia y vamos a pausar un momento juicio es ahora y yo de hecho quiero mostrarles una cronología de cómo los eventos han tomado lugar desde el septiembre del 2015 en la asociación general se tomó un voto de no ordenar mujeres para el ministerio pastoral o evangelio este voto fue ignorado por tres uniones la unión pacífica de Estados Unidos la unión colombia y la unión alemana y ahora hay muchas más quienes están en rebelión y esto fue ignorado al continuarse el acto de ordenación de mujeres al ministerio pastoral y a esta reunión rebelde se les pidió acatar las normas de la iglesia mundial y en octubre en octubre del 2016 el concilio de otoño tomó la acción de determinar el destino de estas uniones rebeldes el resultado fue que a estas uniones se les dio un año de gracia ese año terminó en octubre del 2017 y en octubre del 2017 se trató nuevamente de acordar una medida para disciplinar a esas uniones rebeldes y esta normas y esta norma propuesta fue revisada pero rechazada pero rechazada y fue de vuelta y le dijeron no nos gusta llévatela de nuevo esto significa que se les dio otro año de gracia y esta vez el voto vino nuevamente en el concilio de otoño en octubre de este año 2018 y el 14 de octubre se tomó entonces la acción disciplinaria contra las uniones que estaban en rebelión y de hecho el voto fue 185 contra 124 a favor de tomar disciplina por respecto a las uniones rebeldes ahora ¿cuál sería el resultado? ¿será que hubo una contrición humildad y así dejar atrás la rebelión? no el día siguiente se publicó esta comunicación por los oficiales de la división norteamericana no voy a leer todo pero yo quiero aquí resaltar un punto específico el último párrafo que vemos allí esto fue lo que dijo los líderes de la división norteamericana por favor por favor entiendan que continuaremos trabajando hacia el cumplimiento de nuestro sueño de tener mil pastoras en nuestra división ¿escucharon eso? ellos decidieron continuar en su rebelión en Patriarcas y Profetas página 427 la Biblia nos habla o Patriarcas y Profetas nos habla sobre la rebelión de Coré Datán y Abirán y Elena de Guay dice que Satanás les hizo rechazar a Dios como su jefe al inducirlos a desechar a los hombres escogidos por Dios murmurando contra Moisés y Aarón blasfemaban contra Dios ahora yo quiero compartir algo con ustedes que cuando nosotros vemos al tiempo desitiado de Jerusalén tenemos un periodo de tres años y medio al cual al final de ese periodo los ejércitos regresaron para traer destrucción y fue principalmente porque la iglesia de la iglesia había llenado una copa de iniquidad por los líderes ahora yo quiero que veamos el paralelismo la asociación general de la iglesia adventista después que se tomó el voto en este concilio de octubre ellos sacaron ellos sacaron una declaración oficial que como resultado de esta decisión esas reuniones que son rebeldes ellas van a ser disciplinadas en la primavera del año 2019 cuando nosotros vemos al tipo de Israel en la antigüedad cuando Jesús declaró su casa dejada desierta él dijo esto tres años y medio antes del año treinta y cuatro sería el cierre de su gracia cuando nosotros estamos poniendo atención a nuestros días desde septiembre del 2015 a la primavera del 2019 son tres años y medio amados yo quiero mostrarles ahora el lugar llamado Calvario donde Jesús nuestro Maestro nuestro Salvador el cual fue alzado levantado él sangró por los pecados de los hombres y estando allá en la cruz Jesús tomó su último aliento por la iglesia y nosotros al acercarnos al cierre de la gracia es como que si Cristo estuviera muriendo nuevamente porque se nos ha dicho que el pecado crucifica nuevamente al Hijo de Dios es nuestra obligación es nuestra obligación es nuestro deber es nuestro privilegio tomar a Jesús fuera de la cruz no más pecado no más iniquidad es ahora el momento de vivir una vida plena con Jesús aferrarnos a él con las dos manos para que nosotros podamos recibir el derramamiento del Espíritu de Dios para que nosotros recibamos la unción de Dios antes de que sea muy tarde por la eternidad hermanos que tal tú esta mañana deseas vivir completamente para Jesús antes de que sea demasiado tarde entonces inclinemos nuestros rostros y estaremos Padre Celestial te amamos Padre oramos de que tú nos des tu Espíritu nosotros como pueblo nos damos cuenta que tú nos has llamado a una vida sin pecado porque en ellos en nuestras bocas no hay engaño porque ellos están delante del trono de Dios tú vienes por una iglesia sin manchas sin arrugas ayúdanos a vivir una relación contigo para que la justicia de Cristo pueda ser vivida en nosotros en el nombre de Jesús oramos Amén El peligro de la iglesia es que estemos durmiendo cuando las cosas están aconteciendo Is there a Bible time line because Satan knew that the Hebrew calendar pointed to a Savior while there is a single soul who will read this book mientras hay un alma que lee este libro el protestantismo no morerá batallas de fe 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 batallas de fe